Criadero la fe, paso fino colombiano. El linaje de una yegua proviene de importantes ancestros que han marcado cualidades muy particulares, las cuales son transmitidas a las nuevas generaciones. Los vientres en particular cumplen a cabalidad con su papel de madre reproductora célite, sin desconocer el papel del reproductor, quien también aporta su equivalente en el orden genético. El Criadero la fe, se complace en presentar a su yegua de paso fino colombiano, Dolcevita de Sirius. Yegua hija de Dulce Sueño de Lusitania, fuera de concurso con la yegua Novia de la Virginia. Zodíaco de Lusitania y Dulce María de Lusitania, son los abuelos paternos de Dolcevita. Dulce María. Abuela de Dolcevita, es hija de Capitán de la Vitrina, fuera de concurso. La novia de la Virginia. Madre de Dolcevita, es hija de Patrimonio del Ocho, con Pretenciosa de la Alhambra. Patrimonio del Ocho. Abuelo materno de Dolcevita de Sirius, es hijo de Amadeus, fuera de concurso, con Aristocracia. Bochica, fuera de concurso. Patrimonio del Ocho, es padre de Campeones Mundiales de Paso Fino. Pretenciosa de la Alhambra, madre de la novia de la Virginia, es hija de Capuchino con la Alborada, una de las hijas más importantes de Capuchino. Ganó la clase de yeguas mayores en el Mundial de Cali 97. Pretenciosa de la Alhambra, yegua ícono del Paso Fino Colombiano, de exquisita finura y pulimento, es la abuela materna de Dolcevita. Dolcevita de Sirius, trae en su árbol genealógico, un respaldo genético absoluto. Yegua dotada de gran brío y buen temperamento, ejemplar de silla. En la Feria de las Flores y en la Copa América, fue presentada de forma magistral por un jinete infantil, haciendo una excelente presentación. Velocidad y pulimento, son las cualidades notables de esta yegua, provista de un gran corazón, para competencias extremas en pista. El criadero Lafe pone a su disposición del mundo del Paso Fino, la barriga de esta magnífica yegua, para que diseñe sus embriones con la garantía de que obtendrá un producto con genética de excelencia. Yegua con figuraciones importantes en competencia. En la Feria de Faca en el 2012, ganó en Franca Lid la categoría de yeguas de 60 a 78 meses, a otras exponentes del Paso Fino, que venían de ganar importantes títulos a nivel nacional. Gran campeona en Tuta y Paipa Grado B en el 2015. Dolcevita ganó la categoría de yeguas mayores en Catama 2015 Grado A. Criadero Lafe. Paso Fino Colombiano.